¿Qué onda? ¿Qué haciendo? Aquí, checando lo de los nuevos créditos para jóvenes emprendedores. Cálmate, emprendedora. No me digas que ahora tú estás con el PRI. La neta sí. ¿Sabes por qué? La neta, no. A ver, ahora tenemos acceso a créditos. Te puedes conectar a internet gratis desde más lugares. ¿No te quejabas de que el celular estaba muy caro? Ahora ya es más barato. Además, con las reformas habrá más empleos para quienes estamos empezando. La neta, tienes razón. PRI, trabajando por lo que más quieres.